Bueno, comenzamos Bueno, veamos Aquí estoy, aquí estoy en Venezuela Como de Canadá, no sé, fuera del país Hello Hi, hi En español, Jesús Alejandro Canachimiza Y yo lo que tú, ustedes, quieran esperar Quieren ver mis videos Que también es un shark Que es lo más bello Es un gatito hermoso Lo más hermoso de la vida No lo van a creer Tan hermoso tengo Bueno, veanos en YouTube Y lo dejo Chao